Baila, 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 baila ya Vamos a bailar este ritmo sabrosón, que no tiene igual, alivian el corazón No lo olvidarás si lo cantas junto a mí, quiero yo bailar y estoy muy cerca de ti Con towi, 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 con to Vamos a bailar este ritmo sabrosón, que no tiene igual, alivian el corazón No lo olvidarás si lo cantas junto a mí, quiero yo bailar y estoy muy cerca de ti Baila Baila Vamos a bailar este ritmo sabrosón, que no tiene igual, alivian el corazón No lo olvidarás si lo cantas junto a mí, quiero yo bailar y estoy muy cerca de ti Vamos a bailar este ritmo sabrosón, que no tiene igual, alivian el corazón No lo olvidarás si lo cantas junto a mí, quiero yo bailar y estoy muy cerca de ti Brinca la cuerda 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 Tingo, Tingo, Tingo Canust determination Tingo, Tingo Ay, que rico, que rico, el mambo Vamos a bailar, este ritmo es a razón Que no tiene igual, aliviana el corazón No lo olvidarás si lo cantas junto a mí Quiero yo bailar, yo estoy muy cerca de ti ¡Baila, baila!